Tu no sabes nada en quien sabe bailar el sol señor Tu no sabes nada en quien sabe bailar el sol soy yo Tu no sabes nada en quien sabe bailar el sol soy yo Tu no sabes nada en quien sabe bailar el sol soy yo Tu dices que eres el bravo y que yo estoy aprendiendo Pero en resumidas cuenta yo soy el que esta comiendo Todo lo dirá Tu no sabes nada en quien sabe bailar el sol soy yo Tu no sabes nada en quien sabe bailar el sol soy yo Hay cosas que no se saben aunque tu las sepas todas Pero tu conocimiento ya esta pasado de moda Tu lo sabes bien Tu no sabes nada en quien sabe bailar el sol soy yo Oye mira no, no me diganás Que yo quiero escuchar mi piano pa' poder gozar Escucha, escucha como dice ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah! 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 Mira muchísida linda tu no sabes na', no sabes na' Desde mi camino cuando tú no me encuentres Guarachando la ruta Tú no, no, no sabes nada Para Guarachar Oye, yo te enseñaré No me importa lo que diga la gente Para Guarachar te enseñaré a bailar Tú no sabes nada Para vacilar En el camino como dice Guarachar te enseñaré Guarachar te enseñaré a bailar Guarachar te enseñaré a bailar